hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa del gran premio de canadá 2015 fórmula 1 bueno como ustedes saben este fin de semana se disputa la séptima fecha del campeonato mundial de fórmula 1 se disputará en el en canadá y se disputará en montreal en el circuito semi callejero gils villeneuve recordemos que se llama gils villeneuve en homenaje al fallecido corredor canadiense que como sabemos falleció en un accidente de fórmula 1 en el gran premio de bélgica disputado en solder en el año 1982 falleció a causa de un accidente automovilístico y bueno y además esta es la primera fecha de la fórmula 1 en esta temporada que se disputa en américa recordemos que las siguientes fechas en américa en la fórmula 1 son aparte de canadá está está méxico que vuelve este año estados unidos y brasil como sabemos todo parte mañana con los libres 1 y 2 y espero que sea una muy emocionante carrera bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy te feco yo te fue uno adiós que me fuera chao